Eeeeh, loco, ¿qué? Ya. Wow, te tengo un regalo para vos. ¿Para mí? Sí. Puto, puto Ender. Ven pa' acá, zorra. Puta, 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 puta. Que hoy saliera la agresividad. Que no, que me ha robado un bloque de Micelio. Y no tenemos tanto Micelio. ¿Y miras cómo está esto de tierra aquí abajo de los putos Endermans? Ya, pero el Micelio, ¿tengo que volver a farmearlo? Tampoco te quejes. Tampoco te quejes. No tardas nada. Ya. Pero si no es tardar o no tardar, la cosa es la pereza que me da. Claro, claro, claro. Sí. Che, Pau, ¿tenés alguna casa en el survival 2? Sí. Bueno, entonces tirate P y te muestro dónde está tu regalo. Espérate, déjame que suba. Mi casa está en construcción. Pero la tengo. Qué peor. Para que se me recontra ultra mega retildo, así que... Willy gana. Tu madre es clipper de mierda. Hola, perrete. Mira los perretes de Manger. Soy su padre. Abandonados. Sí, yo sigo preocupado, en verdad. No, yo también. Pero bueno. ¿Sigo conectado en el juego? Eh, sí. ¿Sí? Ya no. Ya no. Se murió justo ahora. Tiene todo el sentido del mundo. Se me... No sé por qué hace eso. Se frisa así de nada y me deja como esperando. Hola, lobo. Hola. ¿Cómo va? Bien, creo. Me alegro por usted. ¡Puto zombie! ¿Qué me ha robado? ¿Qué me ha robado? Me gusta pensar que en algún momento saldrá un puto zombie, puto, enderman, puto. Pero es súper agresivo todo, ¿sabes? Top 10 de los mejores putos. ¡Nueve! ¡Fijo! ¡Seguro! Que es de Dross. Pero... Pero el... ¿Alguno? Es mío. Yo lo leo. Yo tirándome al suelo. ¿Qué está pasando? Ah, vale. ¿Cómo? ¡Ah! Hostia, Estel, termino las frases, hijo de puta. ¿Qué pasó? ¡Coño, que ha puesto! ¡Lobo, me acabo! Es de las frases que, da igual en qué parte hispana estés, significa lo mismo. ¡Oh, my! Claro, Lobo me ha quedado, joder, pues no me lo digas. No me lo digas, no pasa nada, oye. No te juzgo. Bueno, ahora un poco. ¡Ah, my! Eh... Pau, ahora sí. Cuídate, pero... Se acaba de dar una hostia. Vale, pero... Pero entonces... ¿Has acabado? ¿Y luego te has dado la hostia, o...? Ya, por saber cómo ha pasado. Ya, Pau. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo se domesticaban estas mierdas? Espérate. Eh... Primero asegúrate de cómo se hace y después sacarlo, porque hay que liberarlos y darle un bloque. Eso es lo que sé. ¿Qué es? Domesticar... Dos... Alays. Un... Eh... Literalmente, darle algo. Ah, bueno. Pues déjame primero que me acabe con esta payña. Muerte a los putos. Hay algún momento en el que no sé si ha dicho terminar con esta peña o con esta paella. Porque es como que le ha dado un cortocircuito, ¿sabes? Ni es ni uno ni lo otro. ¿Por qué hay dos aldeanos con el estandarte de maldición? No sé. Porque es... Porque las maldices. Doble maldice. Quiero decir que me acabe de dar cuenta de que llevo sin jugar Witcher 1. A ver. Estel, ¿y por qué no pones eso en una sola... En una sola... Palabra? En una frase? En vez de... Poner... Me acabo de acabar. Y luego... De dar... Hostia. Vale. Vale, tengo el vídeo. No. No. Estel, yo te quiero mucho, ¿eh? Pero... Bueno. Esperemos. Vale, ¿qué les puedo dar? Vais a tener vuestros cubos de leche, aláis. No lo sabía. No lo sabía. Venílo. No lo sabía. Algo en mí... Algo en mí fue un... Va a darle los cubos. ¿Cuántos hay? Dos. Tengo dos aquí ahora mismo. Toma, Aray. Sí. Creo que hay cuatro en total. Aray, toma. Aray. Si se pone a buscar, seguramente hayan muchos. Aray. Porque hubo un día que si no me pidió 20... No sé. No, solo tengo cuatro. Es que esos ya me los bebí. Supuestamente. Ah. Ah, bueno. No, no, no se están refiriéndolos al Likes. Venílo a mirar como... Es que si voy me da susto. ¿Por qué susto? Porque me pide. Dame un cubo. Quiero más. ¿Ves? Quiero más, dame más. Más susto. Yo no sé, pero al final el Fortnite sin construcción también. Eh... Sí. ¿Cómo? Sería el Call of Duty de colores, digamos. Sí. Quédate. Tú, Aray. El Warzone colorido. Toma esto. Toma esto, tú. LGTQ+. Toma. Toma, Aray. Lobo, ¿me das otro cubo? Paula, te estoy consiguiendo lo que me has pedido. Pero es que quiero otro cubo. Ah, estás en el Nether. No. Este. Ah, está. Bueno, voy a tepearme a casa a ver si vienen conmigo. Creo que no funciona exactamente así. Creo que ellos no. Me estás diciendo que voy a tener que ir con los alayes hasta casa. Sí. Lentemente. O sea, ellos en algún momento te van a encontrar, pero alguien nos puede matar porque a mí es. Ah, mis alayes. Espérate, no te vayas ahí. Tepe, Willy, Raba. Mis alayes. Bueno. Eh, 2741. Hostia. Bueno, no estamos tan lejos. Vámonos alayes. Alayes. Vale, me faltan dos. ¿Dónde están los otros dos? Pero, pero si es mongoles, hijos míos. Vamos. Supuestamente con las piedras estas, las moraditas, los cristales, con eso se reproduce. Para que tengas un ejército de alayes. Ah, ya, 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 sí, sí. Sí, cuando tengas varios y el rosa te los voy a reproducir. Alay, madre, que no vas a encontrar otro cubo así. Ven, sígueme. Es que yo creo que en el de The Witcher no lo estoy jugando porque me da pena acabarlo, aunque literal creo que ni 30% de la historia tengo. En todo lo que llevas jugando, a menos que hayas jugado sin parar, no llevas ni un 30% del juego. Sí, Pau, y se hacen muchas correas, me Pau. ¿Qué? Yo, yo tengo, yo sé que van a venir. Escúchame, no me he metido en la conversación lo suficiente y solamente he escuchado no sé qué de corridas. Como veas, lobo. Vámonos, alayes. Alayes, síganme. Es que qué bonitas están para ver a todos los alayes con sus cubitos. Son los hijos de lobo llevando a los futuros hijos de lobo. Falta uno. Hay tres aquí, ¿dónde está el cuarto? Tengo un hijo tonto. Espérate. Bueno, pero en algún momento te va a seguir. Espérate, que tengo un niño tonto. Qué absoluta mierda el equipo de Versercle. Vale, dos. Vale, dos. Bueno, en algún momento vendrá. Más perdido. Sí, pero yo creo que no están perdidos. Vale, ya están todos. Vámonos. Tengo que andar más de 50.000 bloques. Espérate, porque este creo que es... Creo que es... Oye, el Marque es especial, ¿no? No sé quién es. Estoy viendo que te estás escribiendo y que se murió. ¡Ah! Mejor ve que saltó en la cantera. Eso es lo que quiero ver. Sí. Ojalá. Sí. Ok. Ok. Ah, loco. Puedo dejar debo te salgo. Félixi. Tú, tú, tú. Tú, 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 tú. Tú, tú, tú. ¿Tenías algo por lo menos o se fue a morir de honda no? Me ha dado una manzana guapa, pero me ha hecho gracia. Es que el tío se hizo TP a mí. ¿Te acuerdas que te dije? Espero que no se desconecte donde se ha desconectado. Espero que o se conecte rápido o haga tal. Vale, se ha conectado y en efecto ha muerto. O sea, donde antes hubo un piso. Ahora era un pisón. Un piso del mundo negativo. Claro, y salió TP a mí y yo no me había dado cuenta de que había palmado. ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres? ¿Por qué te mueres? ¿Por qué te golpeas a ti mismo? ¿Por qué te golpeas a ti mismo? ¿Por qué te golpeas a ti mismo? Muévete. Que estás lentito, hijo mío. Hey, loco. ¿Dónde se fue el mark que yo tenía? ¿Cómo se? Oh, perdí el mark. ¿Quién es el mark? El mar. Ah, el mar. Pues hostia, eso es jodido. Yo estaba seguro que estaba al lado del mar. Y ahora me falta mar. ¿Yo había ponido un mar acá? Sí. En mi caso lo estoy quitando. Me cago en sus muertos, de verdad. Más lento y no se nacen. Espérate, creo que tengo cuerdas en el inventario. Avisadme si necesitas y te crafteo unos paredes. Igualmente, creo que... Vale. Voy a empezar con los pv. Aquí no va. Ay. Oh, el mar, el mar. Oh, no. ¿Qué se está abriendo? Me has pedido a la Isaac sin querer. Sí. ¿Cómo le has dado sin querer a la Isaac? No sé, ya es la vida. ¿De qué quieres que juegue a la Isaac? Pv3 nada. Pv4. Uy, no. Pv5. No. Pv6. Ella tiene 5 pv. Pv7. Ahí no. Ah, encontré otra aldea. ¿Para qué? Pito, quiero otra aldea. Pv8. Tengo una. Tengo una. Vale. Pv9. Oye, ¿qué pasa si baneas a alguien de una prote? Si está adentro, se va a... Creo que a un lugar random. O a un coliseo, un pvp... A un pvr de pvp. A mí me mandó a mí, por lo menos, cuando estaba experimentando. Vale, 3. Te falta una. Y después, si quiero entrar, es como que se le hace una barrera invisible en la que no puede cruzarla. Vale, pues voy a banear al Mark porque me está tocando ya la polla. Está tocando lo que viene siendo la parte genital conocida como los huevos. Joder, es que no para, tío. De estar aquí. Voy a hacer eso, tío. Un cubo de leche. ¿Qué? Tengo otro cubo de leche. Lo voy a tener en la mano a ver si así me siguen de una puta vez los alais. No, no es por eso. O sea, ellos estaban a seguir hasta devolverte uno, pero... Son espíritus rebeldes. Ahora, ahora, ahora. No, no, a mí entre... No, no, literal, o sea, tengo el cubo y se han venido los tres corriendo. Son alais juntaditas. Es que voy a abrir el juego y lo primero que digo es un NPC, es decir, hecho de veros el toque de una mujer. Ah, bueno. Witcher siendo Witcher, no te voy a callar, o sea. ¿Y por qué me tira a mí ahora el TP, el Mark? ¿Por qué le he baneado yo? Encontré el putísimo Marlo. Uno. Decime cómo se compran protecciones de lejos. O sea... Eh... ¿Cómo? Ay, pará, porque yo no sé dónde está el lowpost. ¿El barra menas te refieres o...? No me anda eso. ¿Es eso así? Sí. No me anda. Pero con S. O sea, no mena, sino menas. No, no. Minas. Ah, no, no, no. Entendía. No, no, es que hay gente que lo pone sin S y entonces no va. Ah, es que me lo ha pedido a mí. ¿Estás viendo el directo de este muchacho? Sí, en el caso de que estuviese viendo el directo no sabe cuál es vuestra esta, de todos modos. Ah, sí, tengo razón. El mío por lo menos no tiene ni... Ah, lobo. Ahora que te pregunté me anda, chabón. Anoche puse y no me daba el comando. No, 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 no. ¿Qué tienes? Eh, pues estoy pensando entonces. ¿Qué? Dime. Me ha dicho que no, 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 lobo. Ah. Pero entendió, lobo. Y yo, ¿qué pasa? He perdido una like. Eh, aquí estás, hijoputa. ¿Sabes? Yo, 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 en plan, súper agraviado, en plan, ¿qué he hecho? Perdón. Me da un poco, madre. Sígueme, hijoputa. Lo peor es que estaba a 50 metros del burdel, no bordel. Bordel de... Creo que no existe. ¿Bordel existe? O sea, un burdel, sí, pero un bordel. ¿Es el que bordea el burdel? Claro, al costado. ¿Está en un lateral? Es como... Es para las putas VIP. No están en la esquina, están en la esquina de la esquina. La esquina de sentar. ¿Están en la esquina de sentar? Interesante. ¿Es el ver que nunca llegó a crearse? Ah, eh. Es que... Que luego necesito que pongas una prote. Por fe. Porque no sé para dónde tengo. Vale, yo, yo, tú me dices, ¡aquí! Y entonces me tepeo y la pongo ahí. Vale, ya la compré, así que... Cuando quieras. Pues me tepeo ya. Si, 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 literalmente estoy haciendo... Eh... Brillón. A ver, al tanto me lo igual. ¡Ay, tortuguitos! ¡Mira qué crucitos más monos! Vale, ¿hay? ¿Puedes ponerle otro nombre luego? Eh, por poder puedo. Si me dices, ¿cómo? ¿Name? Sí, vale. ¿Pese a name? ¿Cómo? Eh, no sé, algo fácil. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Eh... A... A... A, A... AAA... 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 Listo. Y me diste permiso, supongo. Ah, eso iba a darte a un lado. ¡Ay, me doy el pecho! Ahí estás. En teoría ya podés. Dime. Ven y te muestro el... El old post. ¿Volvo? Eh... ¿Cómo era el que se llamaba? ¿Volvo? Tú sabrás. Es que me... Es que me... Es que me... Es que me... No, tira T.P. No, tira T.P. Pillo de puta. Mira, ya vendrá el hijo de puta. A un momento. Nunca mejor dicho irá. Volando voy. Volando vengo. No sé, T.P. T.P. ¿Y te acepté? Eh... Pues yo no sé a quién ha aceptado, pero a mí no. Yo no sé a quién ha aceptado, pero a mí no. Bueno. Oh. Bueno, fíjate que de estas cosas que necesitaba no encontraba. Vale. Ah, sí. Necesito una cuerda, porque está ahí y me está tomando un memorario. Ajá. Vení, vení para acá. Ahí ya te llegó Pau. Piqui, 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 piqui. Me estoy oliendo la que ha pasado, eh. En efecto. Esto, esto me ha pasado a mí, así de veces. O sea, muchísimas. Y lo peor que alrededor, medio muy cerca, hay un montón de aldeas. Sí, 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 sí. Eh... Es que una vez que te encuentras una, en verdad, eh... Solamente es... Buscar en una cuadrícula de 500 por 500, y te encuentra pares. La otra que puedo hacer ahora es sacar la protección esa, porque literalmente la guardé solamente para poder guardarle lo bicho esto a Pau. Pb... ¿Cómo? Yo debo tener... A ver, que en verdad, Lobo, puedes ir a la cantera y mirar en uno de los shulkers de arriba que creo que debe haber slime, con que me entregas uno me sirve, porque tengo hilo. O supuestísimo que sí. ¿Solo uno? Sí. Vale. Unas bolas. Dos pijos. Te he pedido, te pegué. Ah, vale. ¿Dónde estás? Hostia. Bajo el agua. Paola. Hola, perdón. ¡Cuidado! ¡Creeper! ¡Que te me vueles! Paola, te lo tiro aquí, al lado de los esqueletos. ¡Venga! Esto vale. Coño, ¿que es para alejarlo del Creeper? ¿En serio? ¿Tienes el inventario lleno ahí, hija mía? Ojo, lobo, que si alguien viene, pueden matar a... ¿Y por qué me dice? Porque la gente puede tepear a vos y... ¡Ah! Es verdad. Buen punto. Pero acá lo podemos matar nosotros también, así que... Exacto. Exacto. Sería divertido para estrenar la espada adversa. Sería un... ¡Come mierda! Pero es que me has hecho... No, no, no. Eres tú el que ha venido a tocar los huevos. Vale. Ya tengo todos los alais encerrados. Ahora sí me van a seguir un muy puto. Vámonos. Ay, yo también voy, a ver si. Eh, vale. ¿Qué ha pasado? No, no sé. No puede. Dijo, ahora van a seguir los huevos. Ah, vale. Vale, joder. Es que estaba concentrado haciendo un metep y no lo... No lo había escuchado. No lo había escuchado, ¿verdad? Fuertes declaraciones. Solo te había escuchado el... Ahora voy. Y me he quedado en plan... ¿De qué se ríen? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué es gracioso oír? ¿Por qué? Exacto. O sea, literalmente lo que he pensado en plan... A ver... Ok. ¿Estás yendo? ¿Qué pasa? ¿Qué clase de término? ¿Qué daño pico encontrado tú? A ver, que yo sé que Pau tiene el humor roto y tal, pero... Escúchame. Esto ya es... Es un nivel el cual no entiendo. Me cuesta entender. Exacto. Porque me he acabado de encontrar otro. Qué pena que no hay allies. Eh... Espérate. ¿Dónde? Espérate. Eh... 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 ¿Cómo? ¿Se ha roto? ¿Se ha convertido en una puerta de repente? ¿Qué hace acá? No, no. Espérate. Es que... Es que... Es que... Es que... ¿Qué? O sea... ¿A mí me maten tranquilamente? ¿Dónde están las cuerdas? ¿Dónde están los allies? ¿Dónde están los allies? ¿Dónde están los allies? ¿Dónde están los allies? ¿No? Y soy yo... Y soy yo... Y soy yo el que no juega a Minecraft. Pau, acceptame el... El TP que te has echado a buscarlo. Es que... Y soy yo el que no juega a Minecraft. Es que me cago en la puta. No me olvidaba. O sea... Yo llevo un pool desde que me giré, Me vi la mano y dije... Ah, ah... ¿Cachis? Pues le tengo que ir lento. Bueno... Por favor, ahora tengo que ir para atrás a buscar a los alay. O para atrás que vamos. Bueno, ahí tiene uno, por lo menos. Dos. Pero ¿y dónde para atrás? Vale, un segundo. Vale. ¿Hola? No, no, hace un segundo de irse cagando, o sea. No, 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 que fue... Es el ruido robótico, parece que se me cortó. No, no, no. Oh, me acabo de dar cuenta que tengo el brillo en cero. Bien. En oscuro. En afroamericano. Pero ¿por qué se metí la...? ¿Qué pasa? Se me hace algo que me alegrime en los ojos tanto en plan... Ah, no tengo lentes tampoco. Ah... ¿Te llevo un mensaje a tu teléfono? ¿Al mío? No sé, escuché interferencia. Yo también las escuché. Es Satanás. ¿Me estás diciendo que le ha llegado un mensaje a Satanás? No, que Satanás te mando un mensaje. Ah, bueno. Y Pau, o sea, ¿Pau se fue en la vida real, digamos? Sí, sí. Ah... ¿Puede ser por varias circunstancias? En la escuela. Perdón. No, eso era mi madre, pero en verdad, el paquete que llega por mi madre me deja abrirlo. Algún día me voy a dar algún susto. Sí. Pero bueno. Algún día te llevarás un susto fuerte y vendrás a mí diciendo... Y diré... Y diré, bueno, pues no haber mirado. Esperarás... Por favor, mi amor, mi amor. Como se nota que es mi madre. ¡Oh! ¡Se ha pedido un susto libre! Tú estás entendiendo algo, porque yo no. No, no, no. ¿Me escuchó? Paula, que no grites, coño. Carlos, digo que se ha pedido un bonito panda unicornio, un cactus y un unicornio. ¡Me muero de todo el amor, por favor! Le voy a robar uno. ¡Qué cositas más monas! Dios, adoro. O sea, es que por algo es mi madre, o sea... Ahora entiendo. Yo juraría que tu madre por otra cosa, pero... Pero bueno, si tú quieres verlo así. Adoro el tipex de vaquita. ¡Ay, qué cositas más monas! Adoro todo. Se ha pedido unas gomas en forma de piruleta. ¡Ay, qué filuleta, ese dios! ¡Gracias!